¿Por qué viniste a nuestro temblor? Para entrenar bien Entonces, ¿por qué te rebelas? Rompe todas las reglas Se me acaba el tiempo y estoy un poco asustado Unos me quieren matar, otros me quieren de su lado Sin embargo, le sigo pegando a esto Para llevar a casa un poco de sustento A veces no contento, pero sigo activo Tirando buenos versos, siempre lo consigo Que ya me traen el queso, no comparto contigo Algo bien chilo, para tus oídos Pégalo primo, enséñales el ruido Que se callen aquellos perros con sus pinches ladridos No pueden con mi ritmo, se quedan como mimos Esperando su turno y yo sigo con los míos Compartiendo el desayuno Compartiendo el desayuno Compartiendo el desayuno No cuento mis problemas Mi micro es el que suena Te gusta como un pega Espéralo en tu acera No cuento mis problemas Mi micro es el que suena Te gusta como un pega Espéralo en tu acera Espéralo en tu acera Espéralo en tu acera Espéralo en tu acera En tu acera Aquí vengo comenzando Mira no estoy jugando Las bocinas reventando El micro maní volando Pero tú ya sabes loco Que en esto me enfoco Mira yo me coloco Te dejo malo del copo En la carima me deleito Con este flow violento Mira así como el viento Moviendo con talento En este instrumental Tú te pones a bailar Las rimas empiezan a brotar Sé que no me pueden parar Creo que es una enfermedad Raper sin cesar Este cabrón está demente Su ritmo es excelente Ten cuidado Que te puede llevar la corriente La corriente No cuento mis problemas Mi micro es el que suena Te gusta como pega Espéralo en tu acera No cuento mis problemas Mi micro es el que suena Te gusta como pega Espéralo en tu acera Espéralo en tu acera Espéralo en tu acera Espéralo en tu acera En tu acera